¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda. Hoy toca hacer un mega haul con un montón de prendas y algo de calzado de firmas de moda que hasta ahora no había probado. O sea, es la primera vez que hago pedidos, me han invitado algunas a probarlas, así que os voy a contar cuál es mi primera impresión de estas prendas. ¡Vamos allá! Los que llevéis siguiendo este canal desde hace mucho tiempo sabréis que en mis vídeos de moda siempre suelo dejar los vestidos y los abrigos para el final, pero hoy voy a empezar por estos dos abrigos porque son una recomendación de oro. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los abrigos de lana. Si vieseis mi armario de los abrigos veríais que tengo un montón de modelos en diferentes estilos, colores, con estampados, que si escoces, pata de gallo, con rayas. O sea, tengo muchísimos abrigos, pero al final porque son los que más me pongo y porque son de muy buena calidad y abrigan. Lo único que os comento siempre es que a mí me cuesta muchísimo encontrar abrigos de lana que sean de verdad de lana, o sea, que tengan un alto porcentaje de lana porque todos sabemos que muchas firmas de moda, especialmente las low cost, suelen mezclar la lana con otros tejidos como, por ejemplo, el poliéster. De esta manera, digamos que abaratan el coste y también bajan el precio. Pero a mí me apetecía mucho tener abrigos de auténtica lana, que es que además se nota, se nota en el resultado, porque, bueno, os voy a enseñar este que es, ya os digo, con cuadros escoceses, súper bonito, elegante y versátil. Y este abrigo, ya os digo que me lo he estado poniendo estos días y abriga muchísimo. O sea, no tiene ni siquiera forro, es ligero, es así fino tú. A simple vista piensas que a lo mejor no abriga tanto, pero es como ponerse una manta. O sea, es la verdad maravilloso. Incluso ha habido algún día que llevándolo dentro en el coche o en el interior he tenido que quitarlo porque digo, buf, me estoy torrando de calor. Así que la verdad es que cumple un papelón. Además, la calidad es buenísima y yo lo veo súper resistente. Y de la misma firma y también de lana, este abrigo que se ha convertido en mi comodín del día a día porque a lo mejor hay veces que me he visto pensando solamente en el vestido, en el jersey, la blusa que me quiero poner y no pienso en el abrigo que voy a ponerme al salir por la puerta de casa. Y a veces voy con prisa y el primero que cojo es este, porque combina con todo. Además, una cosa buena que tiene este diseño, que es así muy sencillo, minimalista, es que tiene las mangas anchas. Algo que se agradece muchísimo en los looks de invierno porque al final te apetece ponerte jerseys gorditos, mangas abullonadas, digamos prendas con volumen, pero luego no caemos cuando llega la hora de ponernos el abrigo en que tiene que ser un abrigo que sea un poquito suelto o ancho para no ir con las mangas ahí todo apretados, incómodos o que directamente ni nos entren. Y este abrigo vais a ver lo bonito que queda, me encanta. Y además también para viajar es de lana, es buena abriga, pero no ocupa tanto si lo quieres meter en una maleta, como no tiene forro ni tiene tampoco relleno, o sea directamente es un tejido que calienta muchísimo, ocupa mucho menos espacio. Pasamos al calzado y os voy a enseñar tres modelos de botas que no tienen nada que ver en cuanto estilo, pero la calidad es buenísima fabricada en España. Este tipo de botas así como de montaña, ya sabéis que me gustan muchísimo y quería una que fuera con la piel estilo cocodrilo, o sea me parece muy elegante. Además también me gusta el detalle de que la hebilla y la cremallera vaya todo en dorados. Me encanta como resalta el dorado sobre el marrón, que más es un marrón que no es chocolate, es un marrón tipo cuero, muy bonito, versátil. No he tenido tiempo aún de estrenar estas botas, pero me las he probado y ya os digo que son súper ligeras y muy cómodas. De la misma firma yo también quería probar algún diseño de botín con tacón y este tacón me parece súper razonable, como veis es grueso, bajito. También me las he probado, son muy cómodas. Estas pesan un poquito más por el tacón, pero aún así son perfectas para aguantar todo el día. Incluso me las pondría para ir a trabajar. Me parecen también muy elegantes y el color, o sea el color de la piel es en un burdeos muy sutil, muy fácil de combinar. Y en tercer lugar tenía muchas ganas de probar este estilo de botas que están ahora por todas partes. O sea, son como las típicas botas de campo, súper sufridas, muy en clave sport. Estas sí que no me las pondría para salir en plan arreglada. Son súper, súper cómodas, o sea, lo reconozco. No es el diseño que más me encanta porque a mí siempre me gustan líneas un poquito más femeninas, pero reconozco que están muy bien hechas, son súper, súper ligeras, son de piel, también os lo digo, igual que las anteriores. Y de momento me las he puesto mucho, sobre todo con leggings. Típico día que no sé qué ponerlo, me pongo unos leggings negros, estas botas y solucionado. Pasamos a las prendas de punto y antes de que se me olvide, el vestido que llevo ahora mismo es súper, súper calentito. Típico vestido minimalista, sencillo, para esos días en los que no te quieres comer la cabeza de qué me pongo, pues la verdad es que viene súper bien tener siempre un vestido que sea de este estilo y a lo mejor si quieres darle una idea diferente simplemente le añades luego una chaqueta, un chaleco, por ejemplo, de pelo, tipo plumas y le das completamente un estilo distinto. Ahora os enseño cómo queda puesto, además para que veáis el largo, porque en el bajo tiene un pequeño plisado. Ahora que es invierno, algún jersey con greca tenía que caer porque, bueno, si ya habéis visto mis vídeos de años anteriores, veréis que son una de mis debilidades. En estas fechas me gusta muchísimo este tipo de jerseys porque me parecen perfectos para llevar con leggings, con mallas polares, con jeans, o sea, son, digamos, como esa prenda comodín que dices, no sé qué ponerme hoy, que es invierno, hace frío, pues te pones un jersey de estos con cualquier pantalón y un abrigo y vas divina. Además, es que a mí este tipo de dibujos geométricos no sé por qué me gustan muchísimo, me gusta tenerlos en todos los colores y no tenía ninguno todavía en tonos marrón. Los adornos con perlas siguen estando muy de moda y no solamente para looks de fiesta, también para esos días en los que simplemente te apetece llevar una prenda, una chaqueta, una blusa con un toque diferente para ir un poquito más chic y esta chaqueta desde luego me parece un acierto porque también llevas a lo mejor un look súper básico, vas a lo mejor toda de negro como yo ahora mismo o te pones una camisa, unos jeans, unos pantalones y añades esta chaqueta y ya vas como un poquito más vestida. O sea, me parece una opción perfecta, sobre todo a lo mejor si te has puesto un look para ir a trabajar y luego necesitas una chaqueta o algo un poquito más diferente para salir a tomar algo. El estilo colegial y universitario también está muy de moda. Yo he visto muchísimas chaquetas tipo béisbolera, bomber y jerseys así con nombres de universidades o de escuelas y este va un poquito por ese rollo. O sea, a mí me gusta mucho este aire porque lo veo muy preppy, muy mono y me gusta más cómo combina este tipo de prendas a lo mejor con estampados tipo tartán o pata de gallo. Y si os gustan las prendas de punto con una calidad superior, desde luego este jersey a mí me ha parecido un básico en color gris que al final el gris en invierno combina con todo. Yo me lo pongo muchísimo con negro, con tonos azules, blanco y tiene un diseño cruzado que es de lo más cómodo. O sea, lo veo muy bien para llevar así tal cual o a lo mejor para llevar un poquito más abierto y ponerte debajo un top lencero o una camisa con un poquito de encaje. O sea, lo veo la verdad muy sexy. Pasamos a las chaquetas y os voy a enseñar dos modelos que no tienen nada que ver, son estilos completamente opuestos pero que a mí me gustan muchísimo. Un modelo es este que es un poquito primaveral, lo sé. Lo que pasa que es que lo vi en la tienda me enamoré de él y pensé igual no llega la primavera y yo quería esta chaqueta sí o sí. Me encantan las prendas de tweed, ya sabéis que también son uno de mis clásicos favoritos, súper elegantes, siempre me parecen un acierto, lo único que ya sabéis que hay que saber combinarlo para que no quede tampoco demasiado retrovintas. O sea, a mí me gusta llevar este tipo de prendas en clave un poquito sexy, femenina, para quedar muy elegante y actual. Y como veis, el detalle de las perlas está muy actual y también tiene los botones tipo joya que le dan así un toque vintage. O sea, esta es la típica chaqueta que yo la veo muy Barbie, pero me encanta. Y nada que ver esta otra cazadora que es con borreguillo, o sea, este estilo que también me gusta muchísimo. Tengo varios abrigos de este tipo o de otros años que no me los quito. O sea, también me parece una opción perfecta para looks en clave sport chic o de fin de semana. Es la típica chaqueta marrón con el borreguillo blanco, o sea, me parece un clásico y si no tenéis ninguna chaqueta de este estilo, yo os recomiendo desde luego que empecéis por este color. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo de moda y os dé buenas ideas como siempre yo os dejo aquí en la descripción del vídeo los enlaces a todas las prendas y al calzado que está disponible y si tengo también algún código de descuento os lo dejo ahí también indicado. Ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa no tenéis más que dejarlo aquí abajo en los comentarios y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.